La Comunidad de Corbusier Ah, ¿qué tal? No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa Vamos por parte Buenas tardes, yo soy Víctor, ¿con quién tengo el gusto? O sea, el tipo quería hacer una ventana con vista a mi casa, a mi living, a todo Necesito un poquito del sol que vos no usas Miralo desde ese lado El tipo es un grasa convencido, ¿no? Es de autos usados, no sé, es un troglodista Leonardo, no soy ningún psicópata y estoy poniendo toda mi buena onda ¿Vos pediste helado o algo? Leonardo Vos a mí me vas a pedir disculpas No entiendo cómo no te calienta que ese oscuro mira a tu mujer, a tu hija y te controla la vida por ese agujero ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.